no hay ay no hay ya no hay ella dice ella que ella que no hay barra pero ya no hay no hay no hay no hay no hay ahorita ya no hay al menos que si te esperan ahí nomás lo venden a comprarlo unos 50 dice nada de nada hija usted esta joven usted esta joven y seca así que no ande con mariconadas no pero si después de aquí todavía mejor arriba ahí van a pasar recoyéndole falta uno para allá iba de regreso la avance miedo falta uno no 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 do 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para los frutados? si pero por la Panamericana antes que llegara el de Piedra de Cabo María ah ok ok bueno bueno y después que has comido? los povos elote loco ya en diciembre ya casi Jamie y la chiqui? tiene que tener cuidado con el corazón es para niños no pero no le hacen como aquel ni por cierto y en este no hay golpea a uno abajo usted quien es ella? voy a hacer un chiqui y yo tengo un chiqui estuvo bien bonito pero fíjate yo ya sentía que me bajaban todo el pantalón que cosa? ah el pantalón el pantalón el pantalón el pantalón no es que no podía el pantalón también me quería ayudar no no con quien anda ahí pues pero con quien anda la niña? pero son mejor las divertidas así como esas que las locas que más que le embolan a uno y como murió la lengua usted pues ya nos vamos y rezamos saludos